Miren, un Uber, esto es el Uber, miren, esto es Uber, miren, miren muchachos, Uber, miren tiene una pistola de foqueo a los rozum y al mismo año en el hurtingo ¿Cuál es el problema? ¿Se plantea terror? ¿Qué es que yo me llevo? ¿Debería respirar así? ¿Debería respirar así? ¿Cuál es el problema? Salí del trabajo, me tomó una fría, me querí a mi casa, pedí un jugo, ¿cuál es el problema? ¿La cabalera? ¿La cabalera? ¿La cabalera? ¿La cabalera? ¿Ya ven la tránsito? ¿Ya ven la tránsito? ¿Ya ven la tránsito? Sí, ya ven la tránsito. El tránsito y todo. El tránsito lo tienen que mover y el cabalera. Uy, vea. Está montado. ¿Qué pasa si yo pedí un mover? ¿Cuál es el problema? Esa no es la niña es ilegal. Es ilegal, ¿oí? ¿Es ilegal, oí? ¿No sabía? ¿No sabía? ¡Aaah! Primero no paga impuestos, no paga impuestos. Yo no sé qué el agua es moja, hijo. ¿Qué tal que la pistola? ¿La tiene la chica, Mati? La tiene la chica. ¿La chica la tiene esa menos? ¡Gracias! Tiene que todos graban menos yo. ¡Espera que todos graban menos yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!